Al poeta granaino que supo ganar la gloria, Federico García Lorca, yo le canto a tu memoria. La luna es un mundo oscuro, la noche no vale nada, lo que vale son tus brazos, cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos, que vivirán que cuando de noche me abrazan. Federico García Lorca, Moreno de Verde Luna, Moreno de Verde Luna, Granada te vio nacer, y fue tu cura moruna, que fue tu cura moruna, Granada te vio morir, y en ese momento, hasta el río Genil, lloró sus sentimientos. Federico, ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¿Qué sentís? Si hasta los olivos verdes, lloraban también por ti. Si hasta los olivos verdes, que te miran que lloraban también por ti. Y en aquel mar día, que cayó tu voz, ¿Dónde me preguntó? ¿Dónde, dónde está Dios? ¿Dónde me oír perdí? Yo no decía el de mi... de Federico García para la gloria cantar suena bien guitarra que para su alma importa que Federico esta elegia de Federico García de Federico García